Las propuestas nuevas están diciéndole a las viejas, quítate que ahí te voy. O sea, el presidente habla de las mafias del poder y se alía con las mafias del poder y el país se queda... Quiero intentar ver juntos qué es lo que está pasando con México hoy. Veamos lo que está pasando en el mundo primero y después comparemos con México. En el mundo están teniendo espacio empresas nuevas, empresarios nuevos, iniciativas nuevas. Y esto está siendo financiado en su mayoría por una estructura social que viene desde los grandes capitales hasta, digamos, la tributación general de toda la gente que hace un país, lo que se llama la clase media. Y de ahí hay espacio y empezamos a ver empresas como Tesla, Google, Microsoft, todas las unicorns, ¿no? Nu, que acaba de salir del mercado y que ya vale 55 mil millones de dólares. La forma de comercializar de Walmart, de Amazon, las estructuras que son, digamos, disruptivas. Twitter. Estamos empezando a ver una nueva propuesta en biogenética. Empresas nuevas que se arman con visionarios que tienen una idea de cosas nuevas que hay que hacer. Y las empresas del pasado, las petroleras, las automotrices, todas se están renovando hasta el punto en que, digamos, las grandes empresas automotrices en los Estados Unidos, General Motors, Chrysler, Ford, están atónitas porque saben que en un par de años saldrá Microsoft con un vehículo o Apple y entonces quedará atrás esa época en la que un señor venía detrás de un volante manejando. Y ahora las propuestas nuevas están diciéndole a las viejas, quítate que ahí te voy. Ahora, en México. Cuando el presidente habla de las mafias del poder, ayer lo platicaba yo con un querido amigo que me decía, pues es que, pues tienes razón. Las mafias del poder son 20 familias que controlan el país y que nada se mueve si no lo mueven esas 20 familias. Que, por cierto, son muchas de ellas las familias que el presidente de la República tomó para sí, como que para que fueran parte de su consejo de empresarios. Ahí están los grandes ricos de México, siguen atando. O sea, el presidente habla de las mafias del poder y se alía con las mafias del poder y el país se queda... Y si se queda atorado el país, esas 20 o 30 familias atoran al país. Y si hay iniciativas nuevas de jóvenes con ideas bajo la perspectiva de que pudieran plantear nuevas empresas y crecerlas, tienen forma de plantear las nuevas empresas, pero no tienen forma de que éstas sean apoyadas por la economía o por los grandes capitales. Entonces, lo viejo prevalece hasta que quiera moverse otra vez. Porque si ahorita le preguntas a esas 20 o 30 familias mexicanas, oye, ¿quieres invertir más en el país? Te van a decir que no. Y al decirte que no, atoran todo, porque tampoco habrá crédito, ni promoción, ni impulso para nuevas empresas, con nuevos empresarios, nuevos rostros, que tengan ideas renovadoras para el país y para el mundo. Entonces, te pones a ver las propuestas de hoy, pues tiene que ver con hombres y mujeres de hoy, con una estructura mental diferente, con un bagaje diferente, con una concepción de la realidad diferente, pensando fuera de la ortodoxia, porque ni siquiera conocieron la ortodoxia, de cómo se manejaba el mundo antes de ellos. Y en economías robustas, estas organizaciones salen al mercado y dicen, oye, necesito 50 millones de dólares para crecer, y pum, vale, se los dan y se avienta el mercado, compra su propuesta y salen a conquistar al mundo y se convierten de la noche a la mañana en enormes organizaciones de pensamiento. Y en México, no. En México, esas mismas familias tienen atado al país y aparte, no tienen la voluntad para invertir en él, ni tampoco la voluntad para apoyar a lo que tendrían que estar apoyando, los grandes grupos del poder económico en México, los Slim, los Hank, los grandes consorcios, ahí están Banorte, Gruma, las grandes empresotas, tendrían que estar apoyando a las nuevas propuestas de un nuevo país. Tendrían que estar abiertas y tendrían que ver para ellos qué es lo que requiere para que se dé un crédito una empresa. Pues que tengas un proyecto viable. Pero si tú tienes un proyecto viable y resulta que hay un país temeroso en el que los que mueven al país no quieren invertir en él porque piensan que el país está mal y van con el presidente de la República y lo alaban, y luego se van de regreso a sus oficinas o a sus casas y hablan del pestes. Hay un desencuentro en el país que atora a México. Ahora, ese es el problema. La solución, que los grandes grupos den paso a siguientes generaciones o ideas, o que si no quieren dar paso porque a lo mejor se hacen luego más fuertes que los primeros, pues por lo menos que se asocien con estos y que se convierta en el capital semilla para que crezcan todos y crezca el país. Entonces crecerán nuestras expectativas. Si no es así, nos vamos a quedar atorados. Y el país se va a convertir en una especie de feudo, en un entorno medieval, inmóvil, rígido. Y esto amenaza al futuro, ya que las grandes naciones del futuro, el futuro está aquí a la vuelta de la esquina, serán las más abiertas y las que más apoyen al intelecto. Y estos grupos tradicionales mexicanos están apanicados y no se quieren mover. Eso está mal, pero eso está peor si les digo que tampoco quieren que nada se mueva en México. Ahora, ¿el presidente se da cuenta de todo esto? Pues no, hombre. El presidente lo único que está afanado es en conservar el poder y la gloria. Así es como piensa un dictador.